Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Muchísimas gracias y bienvenidas otra vez a este nuevo diseño que les vengo a compartir. Aquí les traigo, o más bien aquí les muestro los productos que vamos a estar utilizando, que son estos dos acrílicos en tono pastel y son de la colección pastel de la marca Tones. En cajita de descripción les dejo el enlace a la compañía de ellos por si gustan pasar a checar. Y pues bueno, en el diseño original vi que tenían algunos destellitos dorados, me imagino que son como flakes, algo así me imaginé y pues esto es lo que yo tenía, lo más parecido que yo tenía al diseño original. Al igual que estas mariposas que ustedes ven también en el diseño original y pues son las que más se parecen, ya que son las únicas que pues que tengo hasta el momento. Vamos a estar utilizando este hermoso pincel acuario que es de la marca Exotic Nails y es el número 8. Así que pues bueno chicas, empezamos con la aplicación. Vamos a estar haciendo aquí un difuminado con este color que está bellísimo. Es este azul, azulito pastel, lo vamos a estar aplicando en zona de punta y lo vamos a estar como difuminando a lo que es la mitad de la uña, hacia cutícula. Y pues bueno, lo vamos a estar aplicando de esta manera muy muy bien y pues bueno, como ven el largo de la uña es bien largo. La verdad que en el diseño original no sé si era, si estaban utilizando tip o forma, yo creo que es tip el que ellos utilizan. Pero pues bueno, se miraba el diseño bien largo, aunque yo aquí exageré un poquito con el largo chicas, pero al final del video, ya que yo tenga el diseño, pues yo recorto un poquito la punta. Lo hago un poquito más, un poquito más corto, tratando de que se parezca lo más posible a lo que es el diseño original. Y pues bueno, mis chicas, una vez que ya haya aplicado el tono azul, voy a estar aplicando el tono rosa. Hace tiempo ya les realicé un diseño así, la verdad que se ve bien bonito este difuminado. Y pues estos acrílicos se prestan mucho para hacer ese tipo de difuminados porque se difuminan muy muy bien. Este color, lo que es el acrílico rosa, estaba un poquito sucio, creo que tenía como un poco de basura. Entonces eso se me dificultó un poquito porque tenía ahí un poco de basurilla. Pero pues bueno, este, miren ahí tenía como un brillito, ahí no sé qué traía. Pero bueno, aquí lo retiramos muy cuidadosamente. Vamos a tratar de no manchar piel de nuestra clienta y pues bueno, hay que limpiar muy bien. Aquí estoy utilizando mi mano de práctica, chicas. También es de Red Iguana. Este, así se llama la compañía de ellos. En Instagram también así los pueden encontrar. Y pues bueno, aquí tratamos de hacer lo que es el difuminado lo mejor que se pueda. Este, para que queden los dos colores bien bien difuminados. Y pues bueno, aquí seguimos con la siguiente uña. Este, aquí vamos a estar realizando un corte navaja. Vamos a aplicar el acrílico rosa. Muy muy bien. Hay que tratar de no aplicarlo muy mojado para que no se nos vaya a ir hacia los lados. Y pues bueno, miren, vamos a irlo acomodando. Muy muy bien. Y aquí vuelvo a tomar otra perlita. Inclino mi dedo hacia abajo. Y la empiezo a aplicar en zona de cutícula sin tocar piel. Y pues bueno, chicas, así lo vamos a dejar un ratito. Este, ya la punta se estaba secando. Hay que tratar de que no seque por completo. Miren, como ven, ahí está como que medio chicloso. Pero ahí ya es tiempo de hacer nuestro corte navaja. Ya después que esté completamente seco el acrílico, vamos a utilizar nuestra lima. Y vamos a limarlo muy bien para perfeccionar este, nuestro acrílico. Y nos quede mucho más derechito. Y bueno, aquí vamos a estar haciendo lo mismo que en el dedo del medio. Vamos a estar haciendo el difuminado. El mismo difuminado, chicas. No quería grabarles tanto el paso a paso, pero pues es indispensable. Se tiene que grabar todo. El video se me hizo demasiado largo. Pero bueno, es para que ustedes puedan apreciar cómo es que se hace este diseño. Aunque no tiene tanta, pues tanta, como les podría decir, pues tanta creatividad. A pesar de que, pues, tiene decoración muy, muy padre. Se me hizo una decoración muy divertida. Creo que no está como tan, tan difícil. Así que, pues, bueno, chicas. Aquí aplico la siguiente perlita en tono rosa en zona de cutícula. Y la empiezo a barrer hacia punta. Yo sentí que me faltó un poquito más. Y aplico aquí un poquito más. Y empiezo a barrer. Y pues, bueno, así es como lo voy a dejar. Estas dos uñitas van a ir bien encapsuladas. Y, pues, bueno, miren. Aquí yo ya perfeccioné lo que es la línea de ese acrílico. Y luego ya voy a pasar a aplicar lo que son mis flakes. Pero al momento de aplicarlo, chicas, sentí como que ese no era tan parecido a lo que es el diseño original. Porque en el diseño original se ven como en tono dorado. Y este se ve como de, pues, sí tiene un poquito de dorado. Pero es más como en colores. Entonces, lo que hice fue aplicar un poquito de acrílico. Ese que se llama el de Easy Flow. El Cocktail Time creo que se llama. Es este que les muestro aquí. Que ya está descontinuado. No lo he visto en ninguna parte. Así que, pues, bueno. Este como trae destellos en tono dorado. Pues mejor le apliqué aquí un poquito. Y, pues, bueno. Creo que ahí ya se parece un poquito. Aunque siento que era un poquito menos. Ustedes saben que cuando yo recreo un diseño. Me gusta hacerlo lo más parecido que se pueda. Si no, pues mejor ni para que lo haga, chicas. Me daría vergüenza subir una foto. Una recreación a mis videos. Y, por último, no hacer lo que realmente se tiene que hacer. Entonces, trato de tener los materiales. Y, pues, tratar de hacer el diseño tal. Casi, casi igual que el de la foto. Y si no, pues mejor ni para que lo haga, ¿verdad? Pero, bueno. Aquí más o menos se pareció el diseño. No como yo quería. Pero, bueno. Aquí yo ya hice el corte navaja, chicas. Aquí tuve que rebajar más el acrílico. Porque sentía que la línea entre... La línea esa donde apliqué los destellitos estaba muy larga. Entonces, la tuve que rebajar con una lima. Con una lima eléctrica. Entonces, por eso me llevé un pedacito de lo que es el tip. Pero no hay problema. Aquí simplemente aplicamos el acrílico y asunto arreglado. Vamos a estar aplicando el acrílico azul, como ven. Y, pues, bueno. Aquí esta parte, lo que es la punta. Sentía yo que estaba muy, muy larga. Y lo azul me iba a quedar muy largo. Entonces, pues, nada más apliqué el azul hasta donde debería de ser. Y la punta yo la recorté para que así se viera más parecido al diseño original. Y, pues, bueno. Aplicamos muy bien el acrílico, chicas. Vamos a estar también como recortando esa partecita del azul con la navaja. Vamos a dejar a que seque un poquito. Y, pues, bueno. Como vieron ustedes, pues, también estuve utilizando doble tip. Porque no encontraba un tip del tamaño que es el diseño original. Entonces, pues, bueno. Estuve pegando y empalmando dos tips para que la uña se me hiciera mucho más larga. Y, pues, bueno. Miren. Así aplico el acrílico. Después voy a hacer el corte navaja aquí. Miren. Bien fácil y rápido. Empiezo a retirar lo que es el acrílico. Y ahí donde termina, chicas. Donde hice el corte navaja. Voy a cortar la punta. De esta misma manera. Igual lo hice con la uña del medio. Solamente lo corté con el cortatip. Y listo. Y, bueno, mis chicas. Así es como vamos a estar haciendo este diseñito. Vamos a quitar este acrílico que está aquí. Y, igual manera, recorte. Y, pues, bueno. Voy a estar acomodando, pegando estas mariposas. Las voy a estar sumergiendo en agua. Porque son... Se transfieren con agua. Y voy a estar utilizando las que más se parezcan al diseño original. No son iguales. Pero, más o menos, los colores. Y la mariposita azul se parece muchísimo. Y, pues, bueno. Las dejamos aquí un ratito sumergidas en el agua. Y, una vez que haya pasado más o menos unos 15 segundos. Estas maripositas salen bien rápido. Y, miren. Quedan listas. Quedan bien, bien pegaditas. Y, pues, bueno. Aquí vamos a pegar dos mariposas. Voy a pegar esta en tono rosa. Así como que la deadita de lado. Y, arriba voy a estar pegando la azul. Y, pues, bueno. Mis chicas. Una vez que haya pegado mis mariposas. Voy a pasar a aplicar mi gel mate de cupa. Lo voy a estar haciendo en todas las uñas. Ya que el diseño es en acabado mate. Y, pues, bueno. Los voy a estar aplicando en todas las uñas. Y, antes de meter a lámpara. Pues, voy a aplicar lo que son los cristales. Que se ven en las líneas de acrílico. Y, pues, bueno. Mis chicas. Espero que les haya gustado este video. A mí, la verdad. El diseño desde que lo vi me encantó. Ahí se los posteé en Instagram. Y, pues, bueno. Me gustó muchísimo. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por acompañarme. Dios me las bendiga. Y nos vemos mañana con otro videíto más. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!